Impactante también ha sido para todos el caso de este asesinato de madre e hija, ¿no? Contra el progenitor y el marido de 185 puñaladas. Mauro, lo novedoso, o la novedad mejor dicho, es que ambas están en libertad. Exactamente. ¿Esto qué significa en el proceso y por qué las dejan libres? Bien, la información de último momento de hoy es que liberaron a Paola Córdoba. Paola Córdoba es la mujer que, con su hija Paula Milagros, mataron de 185 puñaladas al marido y padre de ambas en José C. Paz. El viernes a última hora ya habían liberado a la hija y ahora en un fallo que tengo aquí de la Cámara Penal de San Martín, de 12 carillas, se dispone la libertad de la madre. Esto no significa que la causa penal terminó. No, no, no. Probablemente van a ir a juicio, probablemente la defensa técnica va a elegir que sea un juicio por jurados. Enmarquemos la historia en este punto para darle un poco de contexto. Eran dos mujeres, madre e hija, que venían denunciando desde el año 2013 violencia de género por parte de este hombre. Cansadas de esa violencia de género, alegan, lo mataron de 185 puñaladas. A juicio van a ir, sí, pero van a elegir un juicio por jurados que seguramente se va a hacer el año que viene. ¿Qué pueden alegar? ¿Emoción violenta? Imagino. Es uno de los escenarios posibles. Y contar la violencia de género que padecieron a lo largo de 10 años y que el tribunal falle en función de esa violencia de género. ¡Gracias!